No importa si lo amas o H-I-M Solo ponga tu pausa Porque te naciste de esta manera, bebé Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Mercado Soy Mario en la película En Donde Chocan Las Olas Y te invito al desfile del Orgullo Playa Pride Que va a ser este sábado 23 de junio a las 5 de la tarde El lugar de reunión va a ser el Salón Raíces Un saludo muy fuerte a Playa del Carmen Un saludo muy fuerte a Playa del Carmen Un saludo muy fuerte a Playa del Carmen Un saludo muy fuerte a Playa del Carmen